Hey, que tal? Sean bienvenidos a un nuevo video mas en el cual estaremos retomando una serie del canal que habia dejado abandonada hace unos meses Y si, hoy estaremos reaccionando a personas que dicen que ya tienen el GTA 6 Pero esta vez va a ser muy diferente porque a diferencia, ok eso no tuvo sentido pero bueno si tuvo sentido pero a la vez se escucho raro A diferencia de la vez pasada, en vez de estar reaccionando a niños que bueno si pueden mentir acerca de que tienen el GTA 6 Pero bueno, se puede pasar porque son niños y a lo mejor nada mas subieron ese video por divertirse Hoy estaremos reaccionando a gente que sabe lo que hace, que ya es bastante grande para darse cuenta que lo que esta haciendo esta mal Y si, hoy estaremos reaccionando a youtubers que dicen que ya tienen el GTA 6 Y si, en realidad yo tampoco soy juez y jurado para decir que esta bien y que esta mal Pero no importa, osea simplemente estaremos reaccionando por diversión Y sin nada mas que decir vamos a comenzar este video Ok, ya estamos aqui de vuelta y tenemos un video titulado GTA 6 Early Unboxing Playing GTA 6 Early Lo cual significa suscríbete a Master Sensei No mentira, lo que quiere decir el titulo es que van a estar jugando y haciendo un unboxing del GTA 6 antes de que salga Y es que en realidad no hay que tener una mente muy privilegiada para darse cuenta que esto es mentira Y lo peor de todo es que el tipo que hizo esto tiene mas de 3 millones de suscriptores Ah y otra cosa que seguramente ya se habrán dado cuenta El video esta en ingles, pero no importa porque me tienen a mi su traductor oficial El cual estudio ingles en open english que no se equivoca en ninguna palabra y sabe conjugar los verbos perfectamente Nah mentira, apenas el verbo to be pero bueno si se algo de ingles En fin vamos a reaccionar a este video porque ya estoy hablando demasiado Ok, aqui tenemos una habitacion vacia Igual a la cabeza del youtuber que hizo esto Pero bueno vamos a empezar ahora si Ok, acaba de llegar un dude El cual esta muy emocionado E incluso la musica de fondo Parece como que fuera a pasar algo epico Ok, ese grito no fue muy epico Ok No se ustedes pero a mi ese momento se me hizo muy perturbador Muy perturbadoros Producción repitalo por favor Hey tampoco me hables asi soy tu jefe Oye tampoco te dije nada malo solamente repitelo y ya Lo que nos dijo este chico fue lo siguiente Suscribanse Master Sensei y activen la campanita No mentira ya voy a dejar de hacer tonterias Dijo Ustedes saben lo que hay dentro de esta bolsa Y tambien dijo que estaba muy excitado Bueno no, en realidad dijo emocionado Creo que eso es lo que significa excited Y bueno voy a dejar de traducir Tampoco es de que sea tan filosófico lo que este diciendo este tipo Ven el open english si sirve papus Ok si cuando abras el GTA 6 Ya me harté de verdad A ver si aquí enseña la bolsa Aquí se toca la oreja Aquí nos esta contando algo Lo cual probablemente sean puras mentiras Aquí esta silbando por algún motivo Aquí esta bailando la macarena Aquí esta viendo la bolsa como si no lo hubiera visto antes Y aquí esta cantando No de verdad en esta posicion parece como si en realidad estuviera cantando Tu belleza nada igual hará jamás Arriba la esperanza abuelita Ok Va a abrir la bolsa por fin Mira la verdad es que no me importa lo que estas diciendo Con tal de ver el video Y sin audio esta bien para mi Miren yo voy a ser el traductor de este video Hola me llamo Fernando pero mis amigos me dicen No no tengo amigos Ah soy bien gracioso Y hoy voy a engañar a toda la gente haciéndoles creer que tengo el GTA 6 Soy muy gracioso Ja 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 XD Si lo se el mejor doblaje del mundo Debería trabajar doblando películas Hey espera no tan rápido Antes de continuar con este video solamente te quiero pedir un simple favor Bueno de hecho son varios El primero es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Para que puedas recibir notificaciones obviamente En cuanto yo suba o publique un nuevo video También que le des like y que compartas este video con tus amigos Y por último que me sigas en mis redes sociales Tanto en Instagram como en Twitter Los cuales siempre te dejaré aquí abajo en la descripción Y sin nada más que añadir Los dejaré ya con este video Es que de verdad interrumpo bastante Pero bueno ya está ahora si los dejo Bye Ok se supone que ya abrió la caja Y le salieron esas bolsas que son para proteger el supuesto GTA 6 Y atentos porque en muy poco tiempo Creo que ya va a abrir el GTA 6 Ok ahí está el GTA 6 Bueno el GTA 6 entre muchas comillas Se viene la música épica papus Mi corazón me está dando un ataque de cringe What the fuck Al final de ese grito soné como George de la selva Pero miren ese GTA 6 tan real papus Oh my god no puede ser Que increíble A ver a ver a ver a ver Soy yo o la parte de atrás de la carátula Es la de GTA 4 Ok interesante Welcome to Liberty City Ok GTA 4 carátula Aquí tenemos la carátula del GTA 4 Efectivamente es diferente No mentira son iguales Tan siquiera se hubiera esforzado un poco Y hubiera hecho la carátula de atrás también Y mira es tan mongolo que aquí nos la muestra mejor Que carajo Estaba aquí leyendo los comentarios Y me doy cuenta que hace una hora Un men puso mi nombre O sea nada más así porque si O sea que carajo Que rayos este tipo me acaba de invocar No puede ser O sea este men puso hace una hora En Master Sensei Y yo una hora después vengo y reacciono este video No puede ser este tipo me acaba de invocar Como diría AuronPlay Tengo miedo Si de verdad O sea que carajo Me acaban de invocar en serio Que rayos Aquí tenemos otro video El cual se llama I got GTA 6 early Y a pesar de que este video sea fake No tiene tantos delikes Eso está bastante bien Me da confianza este video Ok Ok Al parecer esto es una parodia Del video que vimos anteriormente Porque dijo Fernando here Lo cual significa Suscríbete Master Sensei No más o menos Fernando here Es como decir Aquí Willyrex comentando O algo así Más o menos Ok si como se habrán dado cuenta Este tipo está sobreactuando Y está diciendo Ustedes no van a creer Lo que Rockstar Games Me ha mandado Y bueno pues vamos a ver Que te ha enviado No puede ser Grand Theft Auto 6 Esto es real hijo Si obviamente Esta es una parodia Del video anterior Ok Ok Ese chico acaba de decir Que la gente de Rockstar Son muy buenos chicos Y que le han enviado El GTA 6 Para que lo pruebe Después dijo Que Big Smoke Había vuelto El del GTA San Andreas Si no lo recuerdan Y también Roman Bellic El primo de Nico Bellic En el GTA 4 Muy bien La verdad estaría genial Que regresaran Algunos personajes Aunque Big Smoke Es difícil que regrese De la muerte ¿No? Y bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Si quieren más cosas De este estilo No duden en dejar Su buen like Y también suscribirse Y activar la campanita Ayudaría muchísimo Para llegar a la meta De un millón De suscriptores Y bueno Sin nada más que decir Like favoritos Comenten Suscríbanse Obviamente Y nos vemos En el próximo video Adiós Bitches I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes ¡Suscríbete al canal!